Dejamos atrás un paredón que realmente lo que hacía es una barrera para que los vecinos no pudieran ver que acá había una institución de muchos años. Y en realidad esta obra que hicimos en conjunto con el municipio y el club lo que permite es un poco abrirle las puertas a la comunidad, mostrar que hay un club social, con gente que se preocupa de manera voluntaria en lograr el crecimiento del rincón y que mantiene un club durante ya muchos años. Este era un sueño, que era el frente del club, la fachada nueva, porque teníamos un paredón que tapaba todo, la gente por ahí pasaba por la puerta, no sabía que había un club. Quiero agradecer al intendente, al doctor Julio Zamora, siempre nos brindó el apoyo y que hoy ese sueño que desde el 2010 como estamos como comisión directiva, soñamos, hoy se hizo realidad. De acá sacamos a los chicos, simplemente sacar a los chicos de la calle es un gran logro para nosotros acá. Para mí le agradezco a Dios el poder disfrutar esto todavía. Obras que tienen que ver con reacondicionamientos de parrillas, cocinas. Los clubes cobran vida gracias al trabajo que realizamos de la mano con las instituciones y nuestro objetivo es seguir acompañando a los clubes para que sigan creciendo, para que sigan siendo un poco la representación de la comunidad en cada lugar y trabajando en ayudarlos.